Ha venido el alcalde de Teniente Clavero, de Tamillaco, Indiana, Mazán, El Estrecho y de Nauka. ¿Teniendo por su presupuesto? No, lo que ha pasado es que a ellos también le están cortando de su canon referente a la obra que están haciendo. ¿Qué tiene que ver ese alcalde? ¿Qué tiene que ver ese presupuesto? Un municipio miserable, que reciben 150 mil, 200 mil soles de canon, ahora reciben 20 mil. Así es. Y no pueden hacer nada. Y para su sueldo. Y para el sueldo, que es peor. Charles, ¿tú no te vas a animar a pelear, a confrontar, a decirle a Iván, bueno, vamos a sentarnos acá, soy presidente regional, que venga la OPEC, que venga la empresa china? ¿Por qué? Y reconocen ellos que están mal y retrasados de esa obra. Ya, bueno, claro. Reconocen ellos del gobierno regional y no dicen nada, están metidos hasta el cuello ya con esa obra. Te voy a volver a forzar a una respuesta que quisiera sea íntegra y sincera. O sea, ¿vas a hacer algo para reformular este proyecto? Sí. ¿Qué vas a hacer? Vamos a pedir una petición con todos los que desean para firmar y llevar al Congreso, llevar al presidente de la República, llevar a señores del gobierno regional que reformulen esta obra. Está mal hecha. Esa es la idea. Nada más. ¿Pelear? No. Y que nos den la respuesta técnicamente. Ellos que están bien y el resultado. Y otra cosa, que la empresa ha sacado un comunicado de acá, dos años recién van a dar cuenta. Ellos no pueden dar cuenta mientras están haciendo la obra. ¿Qué nos hacen? ¿Cómo nos tratan a nosotros? Es una vergüenza. Eso es porque lo permitimos, pues, porque tenemos gente que no... Acá está el alcalde, que acaba de luchar por ellos, por el pueblo. Claro. Charly, yo me acuerdo de ti, pues, en la época cuando Fujimori... Y tú también, Fujimori, también, claro. No, pero yo me acuerdo de ti luchando en el Frente Patriótico, yendo ahí a la cabeza, ahí con la masa, luchando, emplazándole a Fujimori y todo. ¿Qué ha pasado con ese chaval luchador? No, no, estamos luchando. Que se marchaba la cabeza con el Frente Patriótico de Loreto. No, yo luchaba. Estoy luchando, estoy luchando, estamos luchando. ¿Te puedes estar con ese tubo alcantarillado que quieren hacer? No. Pero es que quieren hacer, ya lo están haciendo. Ya están haciendo, rompiendo pistas, debilitados. Vete ahí a la radio, a la radio A, a la televisión A. Ya. Ya está toda la pista, ya se va a ir abajo. No se va a quedar a radio A ni televisión A. Acá en la calle Pablo Rosel. Ya. Vete a ver cómo está lo que han hecho, ¿no? Sí. Es que no calculan, pues. Creen que porque cortan la pista en el diámetro necesario... Y toda esa arena. Para poner el tubo, creen que ahí... Van a escalar, van a poner el tubo, no calculan que viene una lluvia, erosiona todo eso. Queda solamente la losa de semenza ahí. Al aire. Al aire. Eso lo van a rellenar ahí. Pasa un camión pesado. Y chao. Así es. Y el responsable, vamos a llamar al alcalde que venga a arreglar. Así va a ser. Pero va a ser tu responsabilidad. Así va a ser. Porque administrar la ciudad es tu función. ¿Y por culpa de quién? El otro se va a reír de su balcón. ¿Y? Y lo perjudica. Bueno, ahorita se está riendo. Otra cosa, voy a llamar a la sesión de regidores para llamar de emergencia el estado esto de la creciente. Lo que está pasando en Contamana, lo que está pasando en Requena, en todo. Pero Contamana no es tu jurisdicción, pues. No, no, está pidiendo el embalse del río. Sí, sí. Y eso va a venir a romper acá frente a Gallito. Va a romper esa isla. El Aguajal. El Aguajal. Sí, y va a romper de frente a Italia. Bueno, no, eso realmente tiene una consecuencia impredecible, Charles. Rompe por ahí el Amazonas. No, desgracia todo. Y se lleva Belén completo. Así es. Y se lleva todo el boulevard. Así es. Se lleva todo. Sí, sí, y eso va a suceder. Y hay que estar prevenido. El Italia, que es ahí, es una mansa oveja. Sí, sí, sí. El Amazonas se lleva todo. Y va a romper, porque ya falta en el satélite. ¿Tú crees que va a romper? 500 metros nomás falta. ¿Tú crees? Sí. Ahorita que está inundado. Va a inundar y va a comer, estoy ahí. Se va a ir. Hay que estar prevenido para esto, con la desgracia. Pero ¿cómo prevenir? Pues habría que hablar. Mira tú, ¿cuántos habitantes habrá en la zona de Belén, al otro lado del Italia, acá, todo? Más de 50 mil a más debe haber. Sí. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es que están prendidos ya con su chongo ahí. No son balsas. Es de cemento. Sí. Dios mío, va a triunar desgracia. Eso va a ser peor que el tsunami. Así es. Se va a llevar todo. Hay que estar preparado, ¿no? Y hay que estar alerta a todas las familias que viven ahí en esa zona, que estén preparados. Sí, pero tampoco hay que ser alarmistas. No, 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 no. Porque habría que ver algún especialista en hidráulica, alguien que vaya. Cuando recién sucede, recién ha sucedido, estoy alarmando lo que va a suceder. Solo faltan 250, 300 metros para que esa liga se rompa. Bueno, de eso se hablaba hace mucho tiempo, ¿no? De romper el Amazonas. El puerto, y eso va como... Ha ido bajando el puerto, bueno, del puerto Morey, ha pasado a la Ricardo Palma, de la Ricardo Palma pasó a la Loreto, donde es ahora esta Plaza Castilla, y así sucesivamente fue bajando. Y eso va a volver a su cauce normal. Ajá. No sé, hay que estar perdiendo. Sería terrible, realmente. Oye, Charles, este asunto de la barcaza, ¿cómo lo vas a resolver? Finalmente, ¿quién asume la responsabilidad? No, no, no. Este ya está en una investigación de la Comisión de Investigación de los Regidores. Ya. Que caiga quien caiga. ¿Sabes que hay un enfrentamiento entre Washington, que se enfrentó con el regidor Lozano, con esta regidora Azulca? ¿Sabes que hay un malestar entre esos regidores? Yo sé. Contra las opiniones de Washington, que es tu hombre de confianza, pero además que lo llevaste en la primera regiduría. Y, bueno, eso lo va a decir la investigación, lo va a traer un resultado y eso lo van a presentar a la Fiscalía, ¿no? Si es que hay que sancionar, declarar la vacancia de Washington. ¿Quién ha hecho, quién ha sufrutado, quién regidor o funcionario? Hay que entenderlo. Que le sancionen, que le sancionen. Ya. Claro. Si es Jorge Washington. Yo no sé. Tiene que responder, ¿eh? Ya. Claro. Porque Lozano se lo ha jurado, ha dicho que va a investigar. El pobre está enfermo ahorita, el doctor Lozano está... Seguramente, está delicado de salud. Sí, sí. Hay que llevar gente joven a la gestión, este Charles. Los ancianos están bien para reflexionar, para asesorar. No, siempre como uno piensa que en el transcurso no se va a enfermar, estaba sangre, estaba bien, ¿no? Y... Mira tú todo lo que ha pasado las semanas atrás, eso le ha generado controversia en la salud a Lozano. Dargiro Azulca, ¿qué te dice? Eh, la doctora Azulca me dio resultados en su gestión como alcalde de accesitaria que se quedó cuando estuve de viaje. Es cierto que estás trayendo gente de Lima, pero ocupa cargos importantes en tu gestión, al administrador. ¿Qué va a hacer tu administrador? No, estamos viendo todavía. ¿Quién es el nombre de la administración? El día lunes lo estaría dando a conocer, ¿no? Sí. ¿Quién está ahora de jefe de personal? El doctor Evole Hernández, ahorita, ¿no? Sí, sí. Evole Hernández. ¿Y qué va a pasar con estos trabajadores que han sido despedidos? Estamos rotando personal, estamos rotando. Porque nadie debe enquistarse en ese puesto. El quien se enquiste en ese puesto, ya pues, se hace como una costumbre. Pero hay, no, pero hay funcionales que deben ser especializados. Por ejemplo, Renta debe ser una persona especializada, ¿no? Hay funciones que desempeñan en función a su capacidad, del profesional, en cuanto a la... ¿Se pone otro profesional tan igual que él para que ocupe ese puesto? Porque no puede quedarse un puesto de 10, 20, 15 años en ese puesto. Pero no todos son eficientes, Charles. Pero tienen que prepararse, pues. Claro. ¿Y siempre qué es? Estar metido ahí también todo con el conjunto, no. Lo que siente es que cumpla una buena labor, que el público que va a tener el servicio, por lo menos salga satisfecho, por un buen trato, que solucione los problemas. Para que mi gestión sea buena, estoy poniendo funcionarios para que satisfagan las necesidades de la gestión municipal. ¿Has cumplido 100 días al frente de la Cámara de Mainas? ¿Qué quieres brindar como hechos positivos, que satisfagan por lo menos a la ciudadanía, a este pueblo que te ha seguido en la campaña, a la cual has besado tantas veces? Entonces, ¿qué le puedes decir? Bueno, acá tengo un resumen que hicimos hoy día en la mañana, 10 de la mañana, hemos encontrado y tenemos una deuda de 1.705.140. ¿A quién deben un millón? Acá lo puedes ver, acá la deuda del 2018, 8, 9 y 10, que no se han pagado, se debe al señor de la empresa de recojo de basura, 1.400.000 soles. La deuda era más cuando entraste, ¿verdad? Así es, se está pagando, se está pagando, gracias a Dios, ¿no? Por servicios de limpieza pública, 1.450.000 soles. Me quedo un mes nada más. ¿Las cuentas del municipio cómo están? ¿Siguen embargadas o ya están? Tengo una cuenta embargada acá, yo tengo acá una deuda, por ejemplo, acá. ¿Pero por qué Salomón Avesur permitió el embargo de esas cuentas? Nadie apeló, nadie apeló, dice acá, una demanda de Ana María Fortes Brunner, el embargo de las cuentas de los fondos de garantía por 2.076.000 soles, esos terrenos que están de la familia Fortes. Claro, claro. ¿No? Donde es su cual lo joven ahora. Sí, donde el señor ha titulado, y como ella tenía título, ha hecho su juicio. O sea, se ha titulado sobre un terreno que estaba titulado. Y el municipio nunca ha apelado. Ya. Y eso ha seguido su camino y ya está con certeza. ¿Por cuánto está embargando la señora? 2.076.283.47. ¿Cómo vas a solucionar ese problema? Hay que pagar. Hay que pagar. Hasta colegios hay ahora. Hay que pagar. No, tengo deuda acá, demanda de Aldolfo, no, perdón, Antonio Tafur, Bullosa y otros. Ya. ¿No? Otra demanda también por 8 millones. ¿Pero eso por qué? Acá dice demanda. ¿Tampoco apelaron? Tampoco. La gestión pasada nunca apeló. ¿Y había un regidor que le apeló Bullosa ahí? Sí. ¿No se favoreció de repente? Se arrepentió, no sé. Debemos a la SUNA, debemos al Seguro Social. Echarle, ¿pero qué pasa con la cuenta del municipio? ¿Por qué todos los alcaldes terminan mal con el mal manejo? Acá han dejado una deuda grande, ¿no? Y pero, no me voy a quejar. A ver, vamos a logros. ¿Qué podemos ver en la opinión pública? Lógico, acá nosotros de los 100 días no podemos ver que ni bien hemos entrado, hemos pintado el boulevard, hemos electrificado el boulevard, hemos pintado la plaza, hemos reparchado algunas calles que estaban todas mal, hemos señalizado, hemos arreglado los señores del semáforo, hemos, el municipio que estaba todo despintado, le hemos pintado todas las áreas, hemos dado algo de calidad. El parque zonal que nosotros hemos encontrado abandonado, le hemos limpiado, le hemos refaccionado las losetas, hemos puesto, después de dos, tres años, le hemos cambiado la... La cancha de fulbito, las puestas en funcionamiento. La cancha de fulbito, las canchas de volei, las canchas de esas losas que estaban rotas, le hemos puesto, le hemos reparado. Y estamos arreglando, o sea, tratando de hacer toda la iluminación, por ejemplo, de las plazas que estaban en la oscuridad, le hemos iluminado. Se ha recuperado un poco. Algo estamos haciendo con esto, ¿no? Y gracias al autovalu que han pagado, o sea, a los ciudadanos. ¿Esa campaña te ha permitido tener...? Hemos recuperado dos millones, algo, seiscientos mil soles, de lo que hemos superado a dos años anteriores que solo sacaban doscientos, trescientos mil soles de autovalu, ¿no? Hemos creado nosotros una... Hemos hecho mingas, hemos hecho acción cívica en el Estrecho, en las Amazonas, hemos hecho en el Napa, hemos hecho acá en Belén, y nos piden más alcaldes que para irnos a hacer una acción cívica. En los CEPROS, hemos dado el apoyo a la juventud para que aprenda ahí en el CEPROS de acá, del Banco de la Nación. Se ha visto que tienes una iniciativa muy importante para capacitar a los jóvenes. Sí, y también el DEBELET también, ¿no? Y estamos apoyando bastante, o sea, incentivando. Y ahora te digo, de acá a junio, julio, terminando esta cuenta, les vamos nosotros a traer una máquina asfaltadora y nadie me va a parar. Yo quiero decirte que tengo una deuda de un millón quinientos mil soles, aproximadamente, de esos camiones que han adquirido un leasing en el banco, y de ahora, como las acciones y la ganancia que hubo de la Caja Mainas, esa deuda, esa plata que vos recibís, la deuda la vos cancelar y las máquinas van a ser nuestras propias. ¿Ya la Caja Mainas no es sponsor ya del CNI, o sí? Yo no sé. ¿No sabes? Muy bien. O sea, la sutilidad de la Caja Mainas lo vas a pagar, lo vas a pasar para pagar. Así es. Es el licenciado. Así es. Chane, gracias. Muy amable, señor Luis, y felicidad por tu programa, que es muy bien sintonizado, ¿no? No, gracias. Y quiero que me acompañes. ¿Qué es algo para que nos vean? Mañana me acompañan, voy a estar de la cela, mañana andando por las calles, estamos activando. Gracias, yo estoy trabajando en la radio. Manda a tu reportero por ahí para ver. ¿No vas a recibir la Ollantumala? De repente lo voy a recibir. De repente. ¿Votarías por Ollantumala en la segunda vuelta? Hay que ver si habla de la Amazonía, si habla de las regalías petroleras, si habla algo de la Amazonía. Bueno, por algo está viniendo nuevamente a Iquitos de Ollantumala, ¿no? Si va a hablar de la regalía, si va a hablar del... Pero aproveche esta oportunidad para que lo emplaces después a Ollantumala, Ollantumala. No, es un candidato que hay que respetar, ¿no? Pero si en su mensaje quiere escuchar, ¿no? ¿Votarías por él o te vas a poner la chompanada? ¿Tú por quién vas a votar? Yo no puedo decir. Yo como autoridad no puedo hablar tampoco.